Muchas gracias a todos. Agradezco en primer lugar a la Fundación Baltasar Garzón que me haya invitado a compartir este debate con todos ustedes y les agradezco mucho su presencia aquí y su participación en este debate que de algún modo los presenta y los demuestra como participantes en este cambio y en esta oposición que yo creo que mucha gente deseamos para tratar de revertir la reforma que ha hecho el gobierno español recientemente respecto a la jurisdicción universal y que es en la que yo me voy a centrar al hablar de los costes políticos. Diré a propósito de esta confusión en torno a mi currículum porque creo que sí es relevante que mi vida anterior a ser diputada la he ejercido como periodista y como ensayista y he escrito algunos libros sobre política, política y lenguaje, en fin. Solo para explicar que llevo poco más de dos años en esto de la política y que en ese sentido mi visión responde mucho probablemente a una visión más ciudadana que política y desde luego en este asunto de la jurisdicción universal de que también he escrito numerosos artículos previamente. Desde el punto de vista del análisis que yo quiero traer hoy aquí respecto a los costes políticos que tiene esta derogación de facto de la justicia universal, lo hago en el contexto de la idea de que el mundo está yendo hacia un nuevo paradigma de que la globalización nos está atrayendo todavía estamos en ese momento en el que decía el filósofo lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir pero indudablemente por un lado se están remodelando se están cambiando las estructuras institucionales en los países y por otro lado está cambiando la forma en que los países se relacionan entre ellos las relaciones internacionales. Hace unos días pasaba por España el director de campañas de Oxfam del Reino Unido y la gente de Intermon Oxfam de aquí en España con la que tenemos buena relación pues nos sugería tener una reunión con él y yo le dije por supuesto que sí y me contó muchas cosas acerca de su trabajo allí en Inglaterra muchas cosas muy útiles también para nuestro trabajo aquí hace unos días he estado con otro representante de UPyD me contaba que había sido profesor de Economía precisamente en la Universidad de Bath en el Reino Unido bueno esto también es la globalización, esta es la parte yo creo más benéfica y más casi milagrosa de la globalización el poder intercambiar conocimientos y experiencias nosotros con gente de fuera y al mismo tiempo llevar nosotros nuestros conocimientos fuera creo que es importante subrayar esto porque vivimos en un país que tiene la frontera la frontera de Melilla es la frontera en la que mayor desigualdad se produce del mundo y creo que es importante subrayar que la globalización no consiste solamente en que el mundo sea un gran mercado en el que los bienes, las mercancías se mueven libremente sino consisten muchas más cosas y creo que tenemos que reivindicar esa forma digamos prodigiosa de la globalización que es la que nos permite disfrutar y compartir muchísimos aspectos a todos los ciudadanos y en este ámbito, en este contexto creo que es claro que en el ámbito de la justicia la globalización pasa por hablar de la jurisdicción universal y por hablar de la justicia universal y la globalización en el ámbito de la justicia significa que no quede un solo lugar en la tierra en el que puedan estar guarecidos los tiranos, los genocidas, los corruptos, los terroristas, los responsables de crímenes contra la humanidad en fin, que globalizar la justicia significaría eso y desde luego el camino para hacerlo es impulsar la jurisdicción universal y no recortarla como se ha hecho en nuestro país recientemente y resulta muy paradójico que en este momento en el que todo tiende a globalizarse nos traten de convencer de que la justicia se tiene que nacionalizar de que lo bueno es que la justicia solo actúe dentro de las pequeñas fronteras de los estados mientras que todo lo demás debe circular por el mundo a su libre albedrillo voy a tratar de explicar por qué esa globalización de la justicia es lo más urgente que tenemos que hacer en este momento desde el punto de vista político y por los costes políticos que tiene no hacerlo y los costes políticos que tiene esta reforma concreta en este momento en nuestro país y se está viviendo también en otros países europeos existen, se multiplican las reivindicaciones de más democracia por parte de los ciudadanos voy a explicar algo quizá muy obvio pero que creo que es importante subrayarlo hay un esqueleto básico de la democracia que por supuesto es un esquema complejo de derechos, de libertades, de instituciones pero que desde luego pasa por el derecho al voto pero también por el imperio de la ley, es decir, porque exista la igualdad de todos ante la ley porque existan controles y equilibrios entre poderes porque haya una justicia verdaderamente independiente y porque haya una prensa libre no me gusta ser catastrofista pero como he dicho al principio de mi intervención soy periodista, he trabajado en el periodismo toda mi vida y les puedo asegurar que los medios de comunicación no están funcionando como deben en este momento y eso contribuye a degradar todavía un poco más esta democracia de baja intensidad que yo creo que vivimos en España Pues bien, ese entramado frágil y complejo que es la democracia en este momento está viviendo como los ciudadanos reclaman una profundización en esa democracia una profundización que pasa por tres conceptos clave la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana esto es para explicar como se está produciendo o se está luchando porque se produzca ese cambio en las reglas del juego hay gente que está exigiendo cambios en las reglas del juego de la democracia cambios para profundizar en la democracia para que sea de mayor calidad y sea más participativa pero hemos de tener cuidado porque quienes ostentan el poder también están queriendo cambiar las reglas del juego pero en el sentido contrario están queriendo cambiar las reglas del juego en el sentido de una involución democrática y así lo indican, no es una visión conspirativa ni paranoica de la realidad así lo indican decisiones que se están tomando en los últimos años desde la reforma del artículo 135 de la Constitución para convertir la deuda en prioridad absoluta el pago de la deuda en prioridad absoluta absoluta quiere decir que si hay un 30% de pobreza infantil como hay en este momento en nuestro país pues por delante de cuidar o proteger a esas gentes que sufren la pobreza a esos niños que sufren la pobreza por delante de eso hemos de pagar la deuda esto es una forma de encanijar la democracia y después de esa han venido muchas que están muy recientes en nuestra memoria y en las que no me voy a detener desde estos últimos años tenemos creo la sensación de que este encanijamiento de la democracia nos está provocando pérdidas a casi todos yo creo que también hay ganancia y la ganancia es que nos estamos organizando nos estamos organizando para exigir no que la democracia se quede como esté o como estaba antes de que empezara esta crisis que alguien ha hecho muy bien es económica y también es ética no para que se quede como estaba sino para profundizar en ella desde las instancias del poder desde eso que Asemoglu llama las élites extractivas se pretende por el contrario la misma idea cambiar las reglas del juego pero en sentido contrario esto en lo que respecta a nuestro país en lo que respecta a Europa creo que también está claro que se está produciendo esa tensión entre dos paradigmas y ese intento de cambiar las reglas del juego en un sentido o en otro en los últimos años con motivo de la crisis financiera se han desarrollado mecanismos de excepción como el MEDE, el mecanismo de rescate en España el FROB que es paralelo la propia Troika es una institución ajena al derecho comunitario se han escrito numerosos tratados ajenos al perdón, numerosas leyes textos legales ajenos al derecho comunitario para de alguna manera lograr que esos instrumentos el MEDE, el FROB, etc. escapen al control parlamentario escapen al control democrático y en última instancia al control ciudadano y esto va a tener consecuencias entre otras en la presencia que va a ser relevante en el próximo Parlamento Europeo que se elige se empieza a elegir ya mañana en algunos países europeos en el sentido de que va a abundar la presencia de grupos xenófobos, populistas y en resumidas cuentas antieuropeos es decir, contrarios a este espacio de libertad y de derechos que tantos años, tantas décadas ha costado construir en Europa y por último, a escala mundial creo que también estamos viendo con claridad cómo se está redefiniendo la regla del juego en las relaciones internacionales podemos citar desde el caso de Siria en el que un tiranuelo como el Assad está masacrando a su población hace ayer o anteayer la actualización de las cifras de muertos asciende a 160.000, nada menos pero, bueno, hoy hemos visto que China y Rusia hablaban de una redefinición de esas relaciones internacionales y uno de los aspectos que señalaban y creo que es particularmente relevante para el tema que estamos debatiendo aquí es que se acepte que los asuntos de cada Estado pertenecen a cada Estado es decir, es justo lo contrario de la jurisdicción universal es esta idea de que los derechos humanos no son asunto de todos sino que son asunto interno de los países y que cada gobierno interpreta como los quiere defender pues bien, citaba Rusia se ha anexionado la península de Crimea recientemente lo cual es una vulneración del derecho internacional y no ha habido una institución que haya podido reivindicar lo que se ajusta al derecho internacional porque esa anexión era una vulneración existe la Organización de Naciones Unidas existe el Consejo de Seguridad pero, por desgracia, el Consejo de Seguridad de la ONU no está compuesto por jueces que interpreten el derecho internacional jueces imparciales sino que está compuesto por países que tienen a la vez sus propios intereses sus alianzas y que se imponen por encima de cualquier lógica de respeto a la ley esto es muy importante porque todos sabemos y los expertos en derecho que están aquí presentes mejor que nadie que el derecho requiere de la fuerza para ser cumplido es decir, a escala nacional si tuviéramos leyes y tuviéramos jueces pero no hubiera multas o no hubiera penas de prisión pues la gente no respetaría la ley esto es una obviedad pero vale la pena recordarlo porque a escala internacional no tenemos nada parecido algo parecido que podríamos tener que es el Consejo de Seguridad como digo resulta inoperante porque cada país está ahí para defender sus propios intereses nacionales y no la propia legalidad internacional esta suma de disfunciones que se produce esta suma de tensiones configura el que yo creo que es en estos momentos el principal debate político a nivel mundial y el que creo que va a ser junto probablemente con el tema de la desigualdad que cada vez se muestra como más relevante para no solo desde el punto de vista social sino desde el punto de vista de la gobernanza desde el punto de vista político etcétera digo el gran debate político a escala mundial de los próximos 20 o 25 años probablemente sea el de la batalla entre la democracia y la tiranía es decir por un lado los países democráticos con falta de convicción para defender esa democracia y me ha gustado mucho cuando has dicho que la democracia tiene que ser consciente de su superioridad ética respecto a la tiranía porque yo estoy convencida de que es así pero muchas veces los gobiernos democráticos no se comportan como si estuvieran convencidos de ello tal vez por algún tipo de complejo o de certeza de no serlo tan plenamente como todos desearíamos y por eso porque creo que esa gran batalla es entre la democracia y la tiranía creo que hay que resistirse a todo lo que nos encanije la democracia y cercenar la justicia universal como se ha hecho en España es encanijar la democracia esta batalla es una batalla de principios es una pelea que yo creo que los europeos deberíamos ser los más dispuestos a dar y sin embargo por desgracia la política exterior europea es inexistente cuando no es irrelevante y no podemos confiar en que en un breve plazo yo confío en que a medio o largo plazo sí será posible pero no en el breve plazo desde Europa vaya a surgir ese impulso por defender la jurisdicción universal y en este contexto y en medio de una crisis económica y financiera brutal una crisis de deuda brutal ¿qué ha sucedido en España? pues ha sucedido que nuestro gobierno ha pensado que la mejor forma de salir de la crisis era no molestar a China ¿por qué? pues porque China nos está comprando deuda y está comprando activos inmobiliarios en España y no es una presunción hace unos días la semana pasada comparecía el secretario de Estados de Asuntos Exteriores allí en el Congreso y yo le pregunté entre otras cosas aparte de hacerle llegar una vez más el malestar de mi grupo parlamentario por esta reforma le pregunté cómo habían mejorado las relaciones con China después de esta de esta reforma que se había hecho a su medida ¿no? y me contestó que no bueno literalmente me dijo no, no esto no se ha redactado en Pekín como usted dice claro yo lo había dicho irónicamente obviamente lo han redactado en el Ministerio de Exteriores no en el de Justicia por cierto y me contestó literalmente y les traigo la cita textual entrecomillada me dijo la relación con China sigue su curso en estas semanas está habiendo inversión de fondos chinos en deuda de España y también los fondos inmobiliarios están comprando con normalidad o sea business as usual me vino a decir hemos conseguido salvar ese escollo de la jurisdicción universal y ahora podemos seguir contando con que China comprará deuda y comprará activos inmobiliarios para ver si así nos ayudan a levantar el país por lo tanto este es el primer y evidente coste político de esta reforma que es después de que los diplomáticos españoles porque esta fricción se dio le dijeran en un primer momento a China que no podían influir sobre lo que estaba ocurriendo en la audiencia nacional y sobre en concreto la causa del genocidio en el Tíbet sino que los tribunales en España son independientes en fin yo creo que es un buen momento para explicarle a un gobierno tiránico cómo funciona la democracia en democracia los tribunales son independientes del poder político y aunque usted presione al poder político los tribunales van a seguir haciendo su trabajo pues bueno se perdió la ocasión de hacer ese trabajo pedagógico y lo que en su lugar le dijimos a China fue que el gobierno español hace las leyes a su antojo este coste político es tremendo en sí mismo porque les estamos indicando cuál es el camino a seguir les estamos indicando en el contexto de este cambio en las reglas del juego que en ese gran debate de principios España España el gobierno de España ya ha tomado partido en ese gran debate de principios entre la democracia y la tiranía el gobierno español ya ha tomado partido y en lugar de defender la independencia de los tribunales y en lugar de defender el papel de vanguardia que España siempre ha desempeñado respecto a la jurisdicción universal pues lo que iba a hacer era redactar las leyes españolas a la medida de una tiranía como la China lo que el gobierno español le ha transmitido al gobierno chino es cuando nuestra democracia os moleste no os preocupéis que la vamos a adaptar cuando la ley y la justicia os estén ahogando nosotros vamos a venir a daros oxígeno es decir insisto en ese gran debate de principios en el que la duda el dilema que tenemos que resolver en los próximos años es si vamos a conseguir que una tiranía como China se parezca a democracias como las europeas o si por el contrario China va a conseguir que las democracias como las europeas se acaben pareciendo más a regímenes tiránicos el gobierno español ya ha tomado partido y ya ha decidido que no importa acabar con la independencia de los tribunales con la independencia de los jueces y plegarse a las exigencias de un gobierno como el gobierno chino que es en fin destacado por sus vulneraciones sistemáticas de derechos humanos pero hay un segundo precio que es igual de nefasto les hemos indicado el camino para cambiar las leyes en España no hace falta para cambiar las leyes en España presentarse a las elecciones no hace falta ser diputado no hace falta ser elegido por los ciudadanos lo único necesario es tener el poder suficiente como para amenazar a un gobierno de que no se va a comprar más deuda y entonces ese gobierno hace las leyes a nuestro antojo esto es una perversión evidente de la democracia porque los ciudadanos individualmente nunca vamos a tener ese poder quienes lo van a tener serán otros gobiernos otros países otros incluso conglomerados financieros que no sean de ningún país pero nunca vamos a tener el poder que nos da y que debemos reivindicar que nos dé nuestro voto por desgracia y se lo puedo asegurar porque sigo los asuntos de política exterior en el Congreso todo lo que se hace todo lo que se lleva haciendo en estos dos años y medio es para allanar el camino a empresas españolas en el exterior cosa que yo entiendo que es legítima y que forma parte y debe formar parte de la política exterior de un gobierno pero no puede ser la única y desde luego cuando se pone en la balanza algo tan crucial para no sólo para nuestro país sino para la humanidad como es esa jurisdicción universal hay que equilibrar y hay que anteponer los principios a los intereses económicos así que durante durante años durante lustros probablemente vamos a pagar el alto precio de haber indicado en la esfera internacional que estamos dispuestos a cambiar nuestras leyes para adaptarnos a las exigencias de gobiernos tiránicos y en las relaciones internacionales ocurre que la reputación una buena reputación tarda mucho en construirse pero se pierde rápidamente y nosotros la hemos perdido nosotros podíamos tener un papel importante como país que no tiene grandes conflictos con ningún otro como país que también ha tenido en años anteriores un papel destacado en la cooperación al desarrollo pero sin embargo nos hemos situado en el lado de los países que han caído en la miseria moral también lo decíais de los países que simplemente tienen un precio de aquellos países cuyos gobiernos y cuyas leyes tienen un precio y se trata simplemente de pagarlo para quien quiera condicionarlo y otro coste político quizá más visible es el haber triturado al parlamento esta reforma como probablemente muchos de ustedes saben no se planteó por parte del gobierno no anunció ni presentó una iniciativa para derogar de facto esta jurisdicción universal sino que lo hizo a través del grupo parlamentario popular viciando también la independencia que debe existir entre el poder ejecutivo y el poder legislativo con ello ponía al grupo parlamentario popular como la calle al servicio del gobierno también tengo que decirles que no nos sorprendió mucho porque es la forma habitual en que funciona el congreso en España pero al mismo tiempo al plantear la iniciativa el grupo popular se conseguía eludir aquello que los proyectos de ley gubernamentales tienen que traer siempre que es el informe de los órganos consultivos del consejo de estado del consejo del poder judicial del consejo fiscal en fin todos esos mecanismos que al final son mecanismos de control y de evaluación propios de una democracia pues también se trituraron de un plimazo debilitando más aún la democracia debilitando más aún el parlamento por último se tramitó en lectura única y por vía de urgencia para también impedir el debate el debate que es lo último es lo más básico que necesita una democracia una democracia es un régimen de opinión pública y aquello que no es debatido no permite a los ciudadanos hacerse un criterio informado sobre la realidad para tomar decisiones sobre sus gobernantes y sobre sus representantes ni siquiera ese debate tan básico en democracia se permitió porque al tramitarlo por vía de urgencia se despachaba en dos sesiones plenarias sin entrar como es habitual en un debate en comisión con enmiendas parciales de cada artículo etcétera etcétera una sociedad en la que no hay debate y en la que desde las propias instancias gubernamentales se impide el debate es una sociedad con una grave enfermedad democrática y por último no quiero dejar de decirlo aunque mi asunto es el coste político y este último se refiere estrictamente a la justicia esta medida también tiene un alto coste en términos de expectativas de justicia porque creo que es bastante obvio para todos que cuando quedan impunes las vulneraciones de derechos humanos eso es un estímulo a nuevas vulneraciones de derechos humanos y por tanto eso también tiene consecuencias políticas esta medida estimula la impunidad y favorecerá que el mundo sea peor favorecerá un mundo en el que se sentirían más cómodos dictadores como Pol Pot o como Hitler y se sentirían desprotegidos y desamparados gentes como Anna Frank o como Primo Levi en el fondo la derogación de la justicia universal se adapta a un nuevo mundo que ellos quieren construir en ese cambio de las reglas del juego en el que las mercancías circulan pero la justicia no más tribu y menos ciudadanía más tiranos y menos democracia este es el nuevo paradigma que algunos quieren construir y frente a eso yo creo que los que estamos aquí estamos de acuerdo en que queremos cambiar las reglas del juego pero para tener más democracia en nuestro país en la Unión Europea y a nivel mundial y desde luego entre esas aspiraciones se encuentran los derechos de los ciudadanos las libertades la seguridad en resumen la ciudadanía y no se encuentran las cesiones a las tiranías ni los esfuerzos por parecernos a ellos desde hace dos meses en esa lucha por una nueva regla del juego nacional europea y mundial la justicia universal española forma parte del catálogo incansable de reclamaciones yo les agradezco que estén aquí impulsando este cambio democrático contribuyendo al debate que se nos hurtó en su momento y negándonos a esa involución que nos proponen a ese siniestro paradigma que significa la derogación de la justicia universal en España nada más muchas gracias para Irene Lozano literalmente leo usted ha mencionado dos conflictos Siria y Ucrania donde algunos gobiernos europeos y sobre todo Estados Unidos están interviniendo apoyando a terroristas en su condición de periodista tendrá conocimiento de esta cuestión ¿cómo entiende usted que se puede evitar la jurisdicción universal para que no se convierta en una herramienta de injerencia de algunos estados en los asuntos de otros estados? Al tema de Siria que me preguntaban vamos a ver yo creo que si hubiera un Nuremberg en Siria cuando acabe la guerra en ese Nuremberg se debería juzgar al gobierno y a las tropas de los altos la cúpula militar del Assad y se debería juzgar a los terroristas que también están cometiendo gravísimos abusos y gravísimas vulneraciones de los derechos humanos cuando he citado el caso de Siria lo he citado porque me refería o me quería referir expresamente a lo que en su momento el presidente de Estados Unidos anunció como el haber traspasado una línea roja como era la vulneración de las convenciones internacionales contra las armas químicas y la consideración que en ese momento hizo Obama de que traspasar esa línea roja le legitimaba para en nombre de la comunidad internacional tomar represalias de tipo militar que finalmente no tomó porque bueno pues no encontró la compañía las alianzas necesarias David Cameron en el Reino Unido lo sometió a votación parlamentaria y lo perdió y en fin y cuando Obama decide no hacer eso lo que ocurre es que pierde su poder como potencia disuasoria yo no creo que Estados Unidos tenga que ser la policía del mundo pero sí que creo y es lo que he dicho en mi intervención que alguien tiene que asegurarse de que el derecho internacional se cumple y entonces la pregunta era ¿cómo se asegura que la jurisdicción universal no se convierta en un instrumento de injerencia en los estados soberanos? pues yo lo que creo es que hay que superar la idea de injerencia la injerencia los asuntos internos son las palabras que siempre han invocado los dictadores las palabras que siempre han invocado cuando se ha criticado la pena de muerte cuando se ha criticado vulneraciones de derechos humanos creo que el concepto de soberanía está bastante resquebrajado desde el caso Pinochet sin ir más lejos después han pasado un sinfín de acontecimientos más pero lo que creo y lo que he tratado de explicar es que lo que no podemos es tener un consejo de seguridad que está cuyas decisiones las toman países que tienen intereses y tienen sus propias alianzas y su propia historia y sus amigos y sus enemigos tradicionales sino que para conseguir que se cumpla el derecho internacional lo que necesitamos es intérpretes imparciales de ese derecho internacional que sean capaces cuando se produce una vulneración de las convenciones contra el armamento químico o una anexión ilegal como es el caso de Crimea que sean capaces de decir bueno contra este país hay que tomar estas represalias por parte de un organismo como la ONU porque ha infringido tales tales y tales leyes internacionales del mismo modo que un juez nacional hace respecto a una persona que mata a otra por la calle creo que la idea de la injerencia también la hemos superado en cierta medida y es verdad que hay que tener cuidado y yo sé que esto que digo es polémico porque son conceptos absolutamente incrustados en las nociones del derecho internacional pero es decir hay que equilibrarlo y hay que tener cuidado soy muy consciente pero también existía una idea predominante de lo que era la injerencia en el domicilio privado que era un gran obstáculo para luchar contra el maltrato doméstico por ejemplo es decir que lo que ocurría en el ámbito privado de una casa pertenecía al ámbito privado de una casa y ha sido difícil hacerle cobrar conciencia a la sociedad de que cuando se comete un delito dentro de una casa cuando hay un maltrato doméstico o cuando hay en fin violencia de género de cualquier tipo nos concierne a todos entonces esta es la esencia de la justicia universal que cuando se vulneran los derechos humanos en Siria no es una injerencia que nosotros queramos frenar eso porque nos concierne son crímenes contra la humanidad porque ofenden a toda la humanidad no solo a los sirios y que cuando se dan esos crímenes en el Chile de Pinochet nos concierne esa era la esencia del principio de justicia universal que permitió detener a Pinochet entonces lo que creo es que hay que revisar el concepto de injerencia y creo que hay que dotarse de unas instituciones internacionales que sean capaces de aplicar el derecho internacional con ecuanimidad y con imparcialidad y no atendiendo a intereses geopolíticos pero creo que el concepto de injerencia y el de soberanía están desbordados por los hechos no es que yo los quiera derogar es que ya están derogados por los hechos gracias gracias Gracias.